¿Cómo ya sé mi sensación? El acuse de recibido en la Corte quedó registrado a las 9 y 53 de la noche horas. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, llamó a que el Pleno de la Corte rectificó la distancia del camino de la confrontación, como lo anticipamos. Esta noche hemos presentado el recurso de reclamación contra la suspensión a la ley. Esperamos que el Pleno de la Arroba SCJN enmiende esta grave violación y se corrija el camino de la confrontación, escribió en su cuenta de Twitter. El viernes pasado, el ministro Pérez Dayán prohibió a la Cámara de Diputados utilizar la nueva Ley Federal de Remuneraciones para fijar los salarios que los servidores públicos recibirán en 2019. Pérez Dayán concedió una suspensión en la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición, que pidieron a la Corte invalidar esta ley, sacada adelante por Morena tan pronto como asumió la mayoría en el Congreso en septiembre. En esta nota, Suprema Corte de Justicia de la Nación Morena AMLO ¡Suscríbete al canal!